El día de hoy quiero compartir una enseñanza, como ustedes ya se han de verdad dado cuenta a través de esta administración, de estos cantos, una enseñanza que hemos titulado La Gratitud. ¿Qué nos dice la Escritura de la Gratitud? Eso es lo que quiero yo compartir con ustedes. Yo creo que nos hace falta ser más agradecidos con Dios. Yo espero que no sea un común denominador en todos los presentes, ¿verdad? Sino que sean pocos los que realmente estén fallando en este punto. Y los que estén fallando, inmediatamente deben de corregir esa actitud. Amados, es bueno ser agradecidos con Dios. Y no solamente es bueno ser agradecidos con Dios, es bueno ser agradecidos con nuestros semejantes. Debemos nosotros de tener un corazón de gratitud, de agradecimiento. ¿Qué les parece hacemos una oración? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos a entender, Señor, ¿por qué es importante tener un corazón agradecido? ¿Por qué es importante, Señor, darte gracias? Gracias, y saber dar gracias a nuestros semejantes. Señor Jesús, háblanos a todos. Que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, para que haya un cambio en nuestro ser, para agradarte a ti día a día. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y nos ponemos en tus manos. Bendícenos a todos y gracias por este día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir entonces nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice la Biblia lo siguiente. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Y nos dice el por qué. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí aprendemos algo muy importante. Que todo verdadero cristiano, toda verdadera cristiana, una verdadera iglesia, debe de tener un corazón agradecido para con Dios. Debe de dar gracias a Dios, dice aquí, en todo. Hermanos, debemos de ser muy agradecidos con Dios. En cada momento nosotros como cristianos, debemos de darle gracias a Dios en todo. Gracias Dios por este día. Y no de una manera religiosa, sino de una manera con gratitud. Gracias Dios porque me das el aire. Gracias Dios por el canto de las aves. Gracias Dios por este sol. Gracias Dios por la luna, por las estrellas, que podemos nada más inclinar nuestra mirada hacia el cielo. Y vemos puras majestuosidades, hermoso. Vemos la creación de Dios y le decimos a Dios solamente. Gracias Dios por permitirnos ver tan semejantes paisajes, tan bellos panoramas. Gracias Dios por todo. Y podemos ver a nuestra esposa. Gracias Dios por la esposa. Gracias Dios por el esposo. Y volteamos a ver a nuestros hijos. Y así la lista sigue. Y le podemos decir a Dios en cada momento. Gracias por todo ello. Cierto no hay muchas cosas que agradecer con Dios. Pero como vamos a ver más adelante. Realmente lo reconoces. Y tienes un corazón agradecido con Dios. O cada cuando tú acostumbras a darle gracias a Dios. O se lo das de una manera mecánica. No con un corazón con gratitud. Que interesante es entender este punto amados. Entonces dice la escritura. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Para con vosotros en Cristo Jesús. Que es la gratitud. Vamos a ver que significa la palabra gratitud. Es una actitud de endeudamiento. Aunado a un deseo de expresar adecuadamente esa actitud. O sea, tener un carácter. Una manera de vivir. Una manera de ser agradecido. Bajo cualquier circunstancia. Que tú pases hacia favorable. O a una bendición que te dé Dios. O tu semejante. Debemos nosotros entonces de sentirnos en deuda. Y si nosotros nos sentimos así. ¿Qué le vamos a decir a Dios de todo corazón? O a las personas. Te lo agradezco mucho. Gracias. No van a ser unas gracias así. Como en una ocasión. Una persona. Le dieron mil pesos de más. Le dieron mil pesos de más de cambio. El impío hubiera dicho. Bendito Dios me levanté con el pie derecho. Vámonos. No hubiera entregado mil pesos de cambio. No los hubiera entregado. Y más cuando tenía necesidad. No. Esta persona. Va y le dice. ¿Sabe qué joven? Me dio mil pesos de más. Téngalo. Son de usted. Y sabes como dijo la persona. Gracias. Gracias. O sea. De una manera muy simple. ¿Cómo hubieras dado tú las gracias? Ay. De veras. Qué bueno que vino. Muchas gracias. Porque esto me lo hubieran descontado a mí. Se lo agradezco mucho Señor. Si o no hubieras mostrado más gratitud. A final de cuentas. La persona le dijo. Gracias. Pero de una manera. Así como. Pues gracias. O sea. Como si cualquier cosa hubiera pasado. No. No pasó cualquier cosa. Le estaban devolviendo mil pesos. Y dice. De una manera. Tipo campesino. A veces mestiza. Gracias. Así. Normal. Sencilla. Amados. Debemos de decir gracias. Con sazón. Con un corazón. Lleno. De gratitud. Gratitud. Entonces. ¿Qué más significa gratitud? Es reconocer. Que todo lo que tenemos. Somos. O hemos logrado. Es. Gracias. A Dios. Y yo estoy de acuerdo en eso. Amada persona. Debemos de reconocer. Que todo lo que tenemos. Que todo lo que tú tienes. Que todo lo que somos. Que todo lo que eres. O que todo lo que has logrado. O hemos logrado. Es. Gracias. A Dios. Es gracias. A Dios. A Él. Se le deben dar gracias. La gloria. La honra. La alabanza. Es gracias. A Él. Y hoy estamos reunidos. Gracias. A Él. Gracias. A Dios. Gracias. A Jesús. Gracias. A su palabra. ¿Qué más nos deja ver aquí la definición? No solamente que darle gracias a Dios. Sino a aquellas personas. Que te han apoyado. Que nos han apoyado. Debemos de ser agradecidos. Con Dios. Primeramente. Y con nuestros semejantes. Con nuestro prójimo. Lamentablemente. Mucha gente. No tiene la humildad. Para decirle gracias. A sus semejantes. O a veces les cuesta. O lo dicen de una manera. Como el ejemplo que te decía. A la fuerza. O sin sentido. ¿Qué más significa gratitud? Sentimiento de estima. Y reconocimiento. Y reconocimiento. Que una persona tiene. Señora. Muchas gracias. Hermanos. Y amigos. Debemos de ser agradecidos. Yo valoraba. Ahorita hablaremos. De la gratitud. Pues la Biblia dice. Dad gracias. En todo. ¿Qué significa gracias? Ya explicamos nosotros. ¿Qué significa gratitud? Pero vamos a hablar. De este punto. Gracias. Pues la Biblia dice. Dad gracias. En todo. ¿Qué significa esta palabra gracias? En el griego. Tiene que haber ese significado. Ejuaristeo. ¿Qué significa Ejuaristeo? Ser agradecido. Debemos de ser agradecidos. Tú debes de ser agradecida. Y dice aquí entre paréntesis. Activamente. O sea. Debe de ser. Un hábito en nuestra vida. De tener un corazón agradecido. Y que nuestra boca. Salgan palabras. Cuando sea. O se tenga la primera oportunidad. De decir. Gracias. Muchas gracias. Que tu hermana. Te da por allí. Algo que tú le pediste. No solamente lo recibas. Y te des la media vuelta. No. Di gracias. Que tu papá. Te pasa la comida. O tu mamá. Y así. Ejemplos que yo te pudiera dar. Debes de decir. Gracias. Muchas gracias. Debemos de tener un corazón. Agradecido. Con Dios. Y también con nuestro. Prójimo. Con nuestros semejantes. Eso es agradable. Debemos expresar gratitud. También significa. Esta palabra. Significa. Expresar gratitud. Hacia. A la persona. Que lo requiera. O al Dios de los cielos. Debemos de expresar. Como. Gratitud. Debemos de tener un corazón. Agradecido. Agradecido. Específicamente. Dar gracias. Ante la comida. Me dio. Me llamó la atención. Porque esto es parte. De la definición del griego. Dice. Específicamente. Dar gracias. Ante la comida. O sea. Señor. Gracias por esta tortilla. Gracias por el frijol. Gracias por la comida. Por el almuerzo. Por la cena. Y lamentablemente. Mucha gente. Ni siquiera da gracias. Solamente. Se agarra el taco. Y se lo come. Y se levanta. Y se va. Y no le da gracias a Dios. Que ingrata. Es la gente. Cuántos corazones ingratos. Cuántos corazones ingratos hay. En este estado. En esta ciudad. Y espero que no haya. En medio de nosotros. Y si hay. Este tema es. Para que tú cambies tu actitud. Y seas agradecido. Agradecida. Con Dios. Y con tu prójimo. Amén. ¿Qué más nos deja ver. Esta definición. Es dar gracias. Antes de tomar el alimento. Gracias Dios. Por esos alimentos. Entonces cuando uno. Si vas tú a una taquería. O vas a algún restaurante. Cuando tú das gracias a Dios. La gente te voltea a ver. ¿Y sabes qué es lo que piensa? Que religiosos. Mira nada más. Que ridículos. Se ven dando gracias a Dios. Los que se ven mal. Son ellos. Porque no tienen un corazón. Agradecido. Para con Dios. Porque no saben. Darle gracias a Dios. Por los alimentos. Ni siquiera. Hombre. Y lo digo con respeto. Amados. No nos debe dar pena. A dar gracias a Dios. Por los alimentos. En cualquier lugar. Donde vayamos a tomar un alimento. Bendito Dios. Gracias por esos alimentos. Bendícelos. Y ayúdame. Para tener más fuerzas. Para poderte servir. Gracias. Y adelante. Dime. ¿Qué te cuesta? ¿Qué nos cuesta? ¿De acuerdo? ¿Cuántos jóvenes y cuántas personas. Les da vergüenza. Hacer una oración. De gratitud. Por los alimentos. Porque la gente. Les ve. Tiene miedo que les vea. ¿Y qué crees Dios te ve? Que no eres agradecido. Agradecida. Hay que cambiar actitudes. Ante los ojos de Dios. Bueno. La Biblia nos insta. Entonces. A ser. Agradecidos. Fíjate lo que dice Colosenses. Capítulo 3. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne. En vuestros corazones. A la que así mismo fuiste llamados. En un solo cuerpo. ¿Y qué más dice? Y sed. Agradecidos. Una vez más. La palabra de Dios. Diciéndonos. O el Dios de los cielos. Diciéndonos. Hombre o mujer. Y pon tu nombre. Debes de ser. Agradecido. Ten un corazón. Lleno de gratitud. Aprende a dar gracias. Sed. Agradecidos. Con Dios. Y con. Nuestros. Semejantes. Pero la realidad es que mucha gente no es agradecida con Dios. Y si no es agradecida con Dios. Mucho menos con su prójimo. Mucha gente no es agradecida. Y por eso. No avanza. Porque no es humilde. El ser agradecido tiene que ver. Con un corazón humilde. Porque muestras humildad ante Dios. Y le das la gloria a Él. Por todas las bendiciones. Pero cuando no. La gente no le da las gracias a Dios. Entonces se palmea solito. Solita. Se da palmaditas. Todo esto lo he hecho yo por mis fuerzas. Porque soy inteligente. Porque soy sabio. Porque nadie es mejor que yo. O porque soy. Bueno. Y la lista sigue. La gente se jacta. Cuando no es agradecida. Por eso es importante. Tener un corazón agradecido. Porque cuando alguien no tiene un corazón. Lleno de gratitud. Y de agradecimiento. Tiende esa persona a ser. Altiva. Soberbia. O orgullosa. O jactanciosa. Ay hermano. Tanto así. Claro que sí. Tanto así. Vamos a ver. Primera de Corintios 4.7. Y vas a ver que. Es así como te digo. No es porque yo lo salgo de la manga. No. Es porque la Biblia lo dice así. No es porque yo esté poniéndole cremas a los tacos. No. Es porque la palabra de Dios dice. Que alguien que no es agradecido. Es jactancioso. Es altanero. Porque. ¿Quién te distingue? ¿Quién te distingue? Cierto o no. Dios te ha dado un honor. Te ha dado una dignidad. O sea. Te ha dado un valor. Él te distingue. Si hay gente que no te valora. Pues Dios sí te valora. Entonces. ¿Qué más dice? Porque. ¿Quién te distingue? Y hace una siguiente pregunta. ¿O qué tienes? Que no hayas recibido. O sea. Lo que tú tienes. ¿Cómo lo lograste? Lo recibiste. Cosas que tú tienes. Es porque te los dieron. ¿Quién te los dio? ¿Cómo lo lograste? Dice la Biblia. ¿O qué tienes? Que no hayas recibido. O sea. Lo que tienes. Lo recibiste. ¿Por qué alguien te lo dio? Y luego dice la siguiente pregunta. ¿Y si lo recibiste? ¿Por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Explicación. ¿Y si tú lo recibiste? Si ahora lo tienes. ¿Por qué te tienes que jactar? Si lo recibiste. ¿Alguien te lo dio? Y ese alguien tiene un nombre. Dios. Dios te dio todo lo que tú tienes. Dios te dio a tu esposa. Dios te dio a tu esposo. No te jactes. No. Porque yo era más guapa que las otras. Que yo era más guapo que los otros. No. Porque yo soy más inteligente. No. Es porque Dios te lo dio. Dios no lo dio. Entonces no hay que jactarse. De algo que tú has recibido. Porque hubo alguien que te lo dio. Y ese alguien fue Dios. Pero ¿qué dice aquí la Biblia? ¿Por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. ¿Y sabes qué significa la palabra glorías? Vamos a ver la definición del griego. Kauhaumai. O augeo. Estas son dos palabras griegas. ¿Qué significan estas palabras? Glorías significa jactarse. ¿Qué más significa? Hacer alarde de. O sea, presunción. Por mi muchas fuerzas. Y por mi mucha inteligencia. Es que me sale el trabajo. Tan hermoso. Tan bello. Y te das palmaditas. En tu espalda. Te das tu cuenta que cuando uno no es agradecido. ¿A qué va a atender la persona? A jactarse. A ser jactancioso. A no darle la gloria a Dios. Significa gloriarse. Entonces cuando una persona no es agradecida. Muy probablemente la persona tenga un corazón jactancioso. Se jacte. Se gloríe. ¿Y quién es el que merece toda la gloria? Tú o Dios. Nosotros o Dios. Es Dios. ¿Te das tu cuenta que es importante ser agradecidos? Pero cuando uno no agradece. Entonces uno carece. De humildad. No le da la gloria a Dios. Y la persona está. Embanecida. E hinchada. Y pavorreada. ¿Sabes cómo es el pavorrear? Extiende sus alas para imponer. Y para que vean que es hermoso. Y no es porque sea jactancioso el pavo. Pero así la gente se pone toda como un pavo real. Para que vean su grandeza, su belleza. Porque el pavo es una creación muy bonita de parte que Dios nos ha dado. Sus plumas, sus colores, sus tonalidades son particulares. Pero la gente se pavorrea. O sea, quedamos a entender con ese ejemplo que la gente se embanece, se jacta. Amados, qué importante es tener un corazón agradecido. Y tener gratitud con Dios. Tú quieres, o tener un corazón soberbio, altanero, jactancioso. Sé agradecido. Aprende a dar gracias. En cada momento. Y en cada oportunidad. Y darle la gloria a Dios. De veras, amada persona. Todo lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. No quito el dedo del renglón. Todo lo que tú tienes. No es por tu mucha sabiduría. O por tu muchas ganas o inteligencia. Créemelo, no. Conozco a varios de ustedes. Y ustedes me conocen también a mí. Y nos conocemos. Todos sabemos. Que si Dios no hubiera metido su mano en cositas que tenemos. La verdad no las hubiéramos tenido. Yo recuerdo varias cosas de ustedes. De varios de los presentes. Pero todo lo que tenemos. Es gracias a Dios. Si yo ahorita estoy aquí parado en este púlpito. Es gracias a Dios. Y si tú estás sentada. Sentado. Es gracias a Dios. Todo lo que tú eres. Ahorita. Si tu vida es diferente. Es gracias a Dios. Amén. Vamos a verlo bíblicamente. Porque. Pareciera ser que a veces la gente no entiende. O les cuesta trabajo entenderlo. Pero vamos a verlo bíblicamente. Primera de Crónicas. Capítulo 29. Versículo 11. En adelante. Dice de la siguiente manera. Tuya es. Oh Jehová. La magnificencia. Y el poder. La gloria. La victoria. Y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos. Y en la tierra. Son de quien. Nuestras. O de Dios. Son tuyas. Todas las cosas que hay en la tierra. Son tuyas. Tuyo. Oh Jehová. Es el reino. Y tú eres excelso. Sobre todos. Eres majestuoso. Eres grande. Estás sobre todas las cosas. Eres excelso. Sobre todas las cosas. Estás en lo alto. De lo más alto. Y dice. El versículo 12. Las riquezas. Y la gloria. De quien proceden. De Dios. De ti. Las riquezas. Que en cierta manera la gente. O un ser humano. Hombre o mujer. Pudiera obtener. Es porque Dios le dio. La sabiduría. Y le dio la oportunidad. De tener ese dinero. No es porque es muy inteligente la persona. Es porque Dios le ayudó. A tener dinero. Y a tener lo que tenga. Etcétera. Entonces dice. Las riquezas y la gloria. Porceden de ti. ¿Quién es el que le da. A un presidente. El cargo. A un gobernador. El cargo. ¿Quién es el que le da. La presidencia. De una nación. A un ser humano. Esa es la gloria. ¿Quién? Dios. No. No fue el pueblo. Que lo escogió. No. Fue Dios. Que le dio esa gloria. Fue Dios. Entonces. Las riquezas y la gloria. La gloria. Proceden de ti. Y tú dominas. Sobre todo. En tu mano. Está la fuerza. Y el poder. Y en tu mano. El hacer grande. Y el dar poder. ¿A quién? A todos. ¿Quién les da poder a las personas? ¿Quién les da esa gloria? A los que están en eminencia. Dios. A los que son encargados. A los que. Así. Son supervisores. Etcétera. Etcétera. A los que están sobre. Algunas personas. ¿Quién les da eso? Esa autoridad. Dios. Ese poder. Dios. Dice. Y en tu mano. El hacer grande. Y el dar poder. A todos. Dice el trece. Ahora pues. Dios nuestro. Nosotros alabamos. Y lo amos. Tu glorioso nombre. Hombre. Porque. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos. Ofrecer voluntariamente. Cosas semejantes. Pues. Todo es tuyo. Pues. Todo es tuyo. Todo. O es tuyo. O es mío. Es de Dios. Y le debemos dar un buen uso. A lo que es de Dios. Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano. ¿Qué? Te damos. De lo recibido de tu mano. Te damos. Entonces. ¿Por qué la gente se jacta? ¿De qué es esto? Aquello. Y lo otro. Porque no es agradecida. Porque no es agradecido. Por eso la gente se jacta. Carece de humildad. No le da gloria a Dios. ¿Te das tu cuenta? Que no es cualquier cosa. No tener un corazón agradecido. ¿Qué más dice la escritura? Ahora pues. Dios nuestro. Nosotros alabamos. Y lo amamos. Tu glorioso nombre. Porque quien soy yo. Y quien es mi pueblo. Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano. Te damos. Porque nosotros extranjero y advenidizo somos delante de ti. Como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra. Cual sombra que no dura. Y dice el 16. Oh Jehová Dios nuestro. Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es. Entonces no iba a haber nadie jactancioso ahí de que yo colaboré para que esa construcción del templo fuera majestuosa. Yo puse mi granito de arena y por ello entonces mi nombre está escrito en la gloria eterna. Jactanciosos no son así las cosas. Bien decía este sabio hombre. Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre de tu mano es. Y todo es tuyo. Todo es tuyo. Te das cuenta. Entonces de quien es tu carro. De quien es todas tus cositas materiales que tienes o que tenemos. Nos pertenece a nosotros. No. Son de Dios. Y debemos de darle un buen uso. Un buen uso. Santiago capítulo 1 versículo 16 y 17. Amados hermanos míos. No erréis. No se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No es por tu mucha inteligencia. O tus muchas fuerzas. O tu mucho trabajo. No. Dice aquí la Biblia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo Dios no lo da. Todo Dios no lo da. Tu trabajo. El poder. La jerarquía que puedas tener. Bajo tu prójimo. Bajo esa autoridad que Dios te ha dado. Etcétera. Todo proviene de lo alto. Cosas que tengas. Materiales. Dinero. Ropa. Zapatos. Todo. Hijos. Todo. Es porque Dios te lo ha dado. Entonces. No vayas a decir. Pues ahí te va Dios. Esto. Estoy poniendo mi granito de arena. Nada cual. Mi granito de arena. Ni que nada. Dios también te lo dio. ¿En qué nos podemos jactar? En nada. Porque Dios todo nos lo ha dado. Todo nos lo ha dado. Y lo único que podemos decirle a Dios es. Gracias. Dios. Gracias Dios. Y hay quien ni siquiera le quieren dar a Dios. Ni gracias le dan. Ni. Ni en lo material. Le. Quieren poner algo para la extensión del reino de Dios. Que triste y que lamentable. Amados. Que importante es darle gracias a Dios. Entonces. Por la vida. Yo creo que. En este año. Que va iniciando. Que ya terminamos nuestro primer mes. Pero en los meses que restan. Yo creo que es bueno darle gracias a Dios. Por la vida que Él te ha dado. Cada oportunidad que tú tengas. Dios. Gracias por este día de vida. Señor. Gracias. Etcétera. Si no todos los días. Pero por lo menos. Debes tú de tener un corazón agradecido. Creo que si te debes. De recordar. Y decirle a Dios. Señor. Gracias por el día que me has dado. Gracias por la vida de mis hijos. Debes de darle gracias a Dios. Por todo lo material que te ha dado. Debemos de tener un corazón. Agradecidos. Yo quiero darles una pequeña reflexión. Y esa pequeña reflexión. Tiene que ver con un par de aves. Me llamó la atención. Una lectura por allí. Una lectura por allí. Que esta enseñanza. Estaba viendo. A ver. Vamos a ver. Que. Miré un artículo. Miré ahí unas aves. ¿Qué estás aquí viendo? Le dije a mi esposa. Ah. Es que mira. Estas aves. Es así. Y empecé a leer. Y dije. Wow. Es parte de lo que yo quiero compartir. A ver. Y empecé a leer. ¿Y qué crees? Se las quiero compartir a ustedes. Vamos a ver. Job capítulo 12. Versículo 7. Fíjate lo que dice. Y en efecto. Pregunta ahora a las bestias. Y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos. Y ellas. Te lo mostrarán. Aún también de las aves. Aún también de las bestias. Nosotros podemos ser enseñados. Y lo único que le podemos decir. A nuestro Dios. Gracias Señor. Es gracias. ¿Qué nos puede enseñar un ave del cielo? Vamos a ver. La siguiente imagen. Pues ese es un ave del cielo. Un ave que tiene por nombre. El mirlo. Acuático. Esta ave. Muestra gratitud. Al doblar sus rodillas. 40 a 60 veces por minuto. Como para agradecer a su Creador. Y a todo el mundo. Por el privilegio. De vivir. Amados. Esta ave. El mirlo acuático. Dobla sus rodillas. Entre 40 y 60 veces. Por minuto. Dando a entender. Que importante ser agradecidos. Como esta ave. Nos da un ejemplo de humildad. Y de gratitud. Gracias. Dice aquí. Para agradecer a su Creador. Y a todo el mundo. Por el privilegio. De vivir. Y así está. Miraba yo un video. Y le decía así. Y está así. Como quien dice. Gracias. Gracias. Pregunten. Dice la Biblia. Las aves. De los cielos. Ellas son agradecidas. Gracias Dios. 60 veces. No digo que vamos a estar nosotros así. Pero. Si debemos de. Tener un corazón agradecido. Para con Dios. En cada momento. Vamos a ver la siguiente imagen. El mirlo acuático. Muestra gratitud. Con su canto constante. Y su salto. Al caminar. Y me llamaba la atención. Como él. Canta. ¿Sabes como es canta? Hacia arriba. Siempre canta hacia arriba. ¿A quién le canta? A Dios. En su canto. Yo me imagino. Un pajarito. Gracias Dios. Por la vida. Estoy filosofando. Yo lo sé. Pero las aves mismas. Levantan su cara. Esta ave. Lo particular. Es que empieza. Y su canto es bonito. Y es hacia el cielo. Me llamó la atención. Entonces. Muestra gratitud. Con su canto. Al Dios de los cielos. Y empieza a cantar muy bonito. Amados. ¿Cuántas veces tú al día. Levantas tu rostro al cielo. Y le dices a Dios. Gracias Señor. Y esa gratitud. A veces. Va acompañado. Con lágrimas. O con un canto. De alabanza. ¿Por qué siempre cantan? Dicen algunos. Porque estamos muy agradecidos. Con Dios. Porque Dios es digno de alabanza. Él es digno de la honra. Y de la gloria. Por eso. Entonces el mirlo acuático. Muestra gratitud. Con su canto. Y con su salto. Al caminar. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo muestras a Dios gratitud? ¿Cómo le mostramos a nuestro Dios gratitud? Veamos. Job capítulo 1. Versículo 21. Job 1. 21. Fíjate lo que dice. Y dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová dio. Y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Bendito. Aquí aprendemos. Varios puntos importantes. ¿Qué estaba reconociendo Job? Todas las cosas que él tenía. ¿A quién le estaba dando la gloria? A Dios. Cuando él dice. Jehová dio. O sea, él me dio todo. Me dio todas las cosas materiales. Me dio a mis hijos. Me dio todo. Jehová dio. ¿Y qué dice? Y Jehová quitó. Le fueron quitadas sus tierras. Todo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si se nos quitara todo? Todo lo que tienes que se te quitara. ¿Sabes cómo reaccionó Job? Como estamos leyendo. Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Dios. Bendito. ¿Qué le dijo? Gracias Dios. Tú eres bueno. Y tú sabes por qué pasan las cosas. Sea tu nombre bendito. Cuando alguien tiene un corazón agradecido. Uno no le va a recriminar a Dios. Uno le va a decir a Dios. Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Dios. Bendito. Entonces Job está reconociendo. Que todo lo que él tuvo. Se lo dio Dios. Pero aquí lo particular es que aún en medio del dolor, en medio de la adversidad, Job fue agradecido. No es porque él fuera masoquista. No es porque él fuera masoquista. No es porque él no sintiera. No, sí. Pero él no dejó de ser agradecido con Dios. Dios, tú eres bueno. Y tú sabes. Tú eres tan bueno. Que tú sabes por qué pasan las cosas. Sea tu nombre bendito. ¿Cómo reaccionas tú ante adversidades? ¿Aprendes a darle gracias a Dios aún por los problemas? Necesitamos madurar espiritualmente. Necesitamos ser agradecidos en todos los aspectos. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta enfermedad? Dios, ya, ya no la aguanto. ¿A poco no le tienes que dar gracias a Dios por la enfermedad? Hay testimonios que yo te pudiera dar. Que a varias personas por enfermedad se salvaron. De varias situaciones. Por la enfermedad. Porque les hacía falta una parte de su cuerpo. Se salvaron. Y estuvieron con vida. Y otros que fueron, estaban enteritos, pues murieron. Hay varios ejemplos al respecto. No los quiero cansar. Pero amados. Decía un siervo de Dios. Juan Bunyan. Te bendigo prisión. Te bendigo prisión. Ocho años en la cárcel. Que bendición Dios. Gracias por haberme metido aquí en la cárcel. Gracias Dios. Porque aprendí muchas cosas de ti. Y de ahí salió el libro más leído después de la Biblia. El progreso del peregrino. Te bendigo prisión. O sea, le dio gracias a Dios. Por esa aflicción. Este santo hombre de Dios. Juan Bunyan. ¿Y tú qué haces? Nosotros qué hacemos. Le damos gracias a Dios. Y no porque seamos masoquistas. Sino porque Dios tiene una lección para nosotros. En cada adversidad. Y en cada problema. En cada situación. Vamos a ver. La siguiente imagen. El siguiente ejemplo de las aves. Ahorita estamos preguntándole a las aves. ¿No? Este pajarito. Se llama. El paro carbonero. Pero bueno. Dice. Este pájaro tiene. Un canto alegre. En los días oscuros. Y helados. Cuando cae la nieve o la lluvia. A cántaros. Puede escucharse el canto del paro carbonero. De modo que. Bajo cualquier clima adverso. Su canto. Asombra. Y fortalece. A quien lo escucha. Cantar durante las tormentas del invierno. Es un gran logro para el paro carpintero. Porque su cuerpo. Tiende a enfriarse. Muy rápidamente. Pero él no deja de cantar. Él no deja de darle gloria a Dios. Alabanza a Dios. Esta besita. En medio de. De los días oscuros. O en medio de los días complicados. Helados. No deja de. Hacer su función. Alabar. A Dios. Con su canto. Ay. Está haciendo mucho frío. No voy a ir a la iglesia. Ay. Está haciendo mucho frío. Hoy no voy a cantar. Ay. Hoy no tengo ganas. Como que no tienes ganas. Dios es digno de toda gloria. De toda alabanza. Aprendamos de las aves. Y ahí están esos pajaritos. Su canto es hermoso. Lo estaba escuchando. Y dije. Qué bonito cantan Dios. Pero ve el ejemplo. Que podemos aprender. De estas. Avesitas. Hermosas. Preciosas. En medio. De todo ese. Clima helado. Ellos. Este pájaro. Cumple su función. Da. Gracias a Dios. Con su canto. Y no deja de cantar. Qué quiere decir esto. Que bajo cualquier circunstancia. Que tú estés pasando. Adversa. Debemos de ser agradecidos. De todos modos. A nuestro Dios. Dios yo no entiendo. Tú me conoces. Tú lo sabes. Pero si tú me tienes. En esta situación. Yo te doy gracias. Pero ayúdame a salir adelante. Ayúdame a entender. Cuál es tu plan. No. La gente luego respinga. No. Si con estos problemas. Ya mejor no busco a Dios. Ha habido personas. Que me han dicho. Empiezo yo a buscar a Dios. Con todo corazón. Y nomás viera. Todos los problemas que vienen. Y sabe qué. Me han dicho algunos. Yo no quiero tener problemas. Así que no voy a buscar de Dios. Y dejan de buscar de Dios. Las personas. Me lo han dicho. Uno que otro. No quieren sufrir problemas. No quieren sufrir problemas las personas. Entonces la gente. No quiere sufrir por Cristo. O las personas. No quieren tener problemas. Con nadie. Ni con su familia. Ni con seres queridos. Y por eso no buscan a Dios. Así no son las cosas. Amados. Aprendamos de esta besita. Que en medio de toda la tormenta. Y en medio de la oscuridad. No deja. De ser agradecida. Y de cantarle. A Dios. De cumplir su papel. Su función. Por la cual fue creado. Esta besita. Ellos lo cumplen. Aún bajo cualquier clima. Tenebroso. Nosotros. Bajo cualquier circunstancia. Como cristianos. Decía el salmista. Aunque ande en el valle. De sombra y de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Que importante es confiar. En medio de la adversidad. Y dar gracias. A Dios. Hubo un hombre. Un hombre. Ustedes quizá han leído ese libro. David Brainer. Este hombre estaba a punto de casarse. Lo que anhela cualquier joven. Y se iba a casar. Él. Con una. Una mujer santa. La hija de Jonathan Edwards. Un hombre también de Dios. Y sas. Le vino la tuberculosis. Le vino la enfermedad. A su cuerpo. A este joven. Se amargó. No. No se amargó. Blasfamó en nombre de Dios. No. Se echó para atrás. No. Por la enfermedad. No. No hizo eso. Le reclamó a Dios. No. ¿Sabes cómo miró él la enfermedad? Chispas. Digo yo chispas. Pero. O sea. Estoy expresando. Para que me entiendan. Me queda poco tiempo. Me queda poco tiempo. Para ganar almas. Me queda poco tiempo. Para servir a Dios. Aquí en la tierra. Yo lo quiero servir. Y si me caso. Esto me va a implicar. Esto. Aquello. Y lo otro. Renunció a su matrimonio. Y se fue a predicar. Para ganar unas almas. Si no vivió mucho tiempo. Porque él sabía que le quedaba poco tiempo. Pero aquí el punto es. Es que no se volvió atrás por la enfermedad. No retrocedió. Sino quiso servir a Dios. Y murió. Sirviendo a Dios. Aún con esa enfermedad que él tenía. Hay una mujer. O en un par de mujeres. Pero sobre todo hay una mujer. Que nosotros. Hemos compartido aquí. Ustedes han escuchado. De lo que Dios hizo con los entales. Dos mujeres. Mariana y Florencia. Han leído La Buena Semilla. O visto la película de La Buena Semilla. Esta mujer. Mariana. Se iba a casar. Ya estaba comprometida. ¿Y qué crees? Murió. El que iba a ser su esposo. Murió. Murió. Se amargó. Esta mujer. No. No se amargó. Se volvió atrás. No. Dejó de servir a Cristo. No. Le reclamó a Dios. Maldijo a Dios. No. ¿Qué hizo esta mujer? En el corazón de mi esposo. Estaban. Estas almas. Como también lo están en el mío. Así de que. Adiós matrimonio. Y se vino. Dejó a Estados Unidos. Para venir a Chiapas. Y ganar almas. Que estaban perdidas. En el vicio. En el alcohol. En la brujería. Y en tantas cosas más. Y murió. Siendo. Siendo. Soltera. Y con Cristo. No claudicó. Hay muchos testimonios. Que yo les pudiera dar. Amados. Seamos agradecidos. Bajo cualquier. Circunstancia. Que estemos viviendo. Sirvamos. A Dios. Y todo esto. No es para volvernos atrás. Lo que tú estés pasando. Es para que te agarres más de Dios. Y te aferres más a Él. Creas en Él. Y le sirvas. Y seas. Agradecido. Y agradecida. Amén. Muy bien. Entonces amada persona. Es bueno también darle gracias a Dios. Por su grandioso amor. Al haber mandado a su único hijo. Para morir por nosotros. Darle gracias a Dios también por su perdón. Por sus bendiciones espirituales. Y la lista sigue. Hay muchas cosas. Por las cuales nosotros. Debemos de ser. Agradecidos. Por Dios. Joven. Tienes a tus padres con vida. Dale gracias a Dios. Porque todavía tienes padres. Que van a luchar por ti. Que van a trabajar por ti. Que van a estar. Instruyéndote. Etcétera. Imagínate que no los tuvieras. Que bendiciones que tengas a tus padres. Que bendición que tengas a tu esposa. Tú que estás casada. Porque tendrás a alguien. Que te va a ayudar. Que te va a apoyar. La Biblia dice mejor son dos. Que uno. Porque cuando cayera el uno. El otro lo levantará. Tendrás quien. Te pueda atender tu ropa. Tendremos quien como casados. Quien nos atienda. Quien nos dé nuestra comidita. Etcétera. Y no dominemos fríos. Que bendiciones tener a tu esposa. A tu esposo. A tus hijos. Que bendiciones tener a Cristo. Y debemos de darle gracias a Dios. Y que bendiciones. Esta reunión. O todas las reuniones. Aprovechenlas. No las minimicen. Busquen de Dios. En este año debemos de buscar. Más. Amén. 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 No bajar. La guardia. Debemos de buscar de Dios. Jesús fue muy agradecido. Con su Padre. Celestial. Jesús fue muy agradecido. Vamos a ver el siguiente punto. Juan. 11. 11. 11. Dice. Entonces. Entonces. Quitaron la piedra. De donde había sido puesto el muerto. Y Jesús. Alzando los ojos a lo alto. ¿Qué hizo Jesús? Alzó los ojos a lo alto. Al cielo. Y que dijo. Padre. Gracias te doy. Por haberme oído. Padre. Gracias te doy. Por haberme oído. Aún debemos de dar gracias. Por las oraciones. Que Dios nos contesta. Nuestro Señor Jesús. Le dio. Gracias. Al Padre. Celestial. Mateo 26. 27. Siguiente pasaje. Y tomando la copa. Y habiendo dado gracias. Les dio. Diciendo. Y ustedes ya saben. Pero. Jesús toma la copa. Y habiendo. Dado. Gracias. Por los alimentos. Y por todo. ¿A quién le dio? Gracias. A Dios. O sea. Jesús. Era agradecido. Con su Padre. Celestial. Él daba gracias. Si Él lo hizo. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué tú no? Todos debemos de ser. Agradecidos. Con Dios. Mateo 15.36. Dice. Y tomando los siete panes. Y los peces. Dio gracias. Dio gracias. Los partió. Y dio a sus discípulos. Y los discípulos. A la multitud. Y hay muchos pasajes más. Muchos. Pero muchos. Donde vemos a nuestro Señor Jesucristo. Dando. Gracias. Ustedes lo pueden leer en su casa. Hay muchos. Cristo. Era agradecido. Y si Él. Es nuestro ejemplo. Nosotros debemos de ser. Lo mismo. Agradecidos. Cambiemos nuestra actitud. Ahora no solamente lo hizo. Ah es que. A veces dicen las personas. Pues es que es Cristo. Es que es Cristo. No. También. Hubo hombres. Y mujeres. Que le dieron gracias. Solamente vamos a ver un ejemplo. Un par de ejemplos más. Vamos a ver a Pablo. Vamos a ver que Pablo. Siempre daba gracias a Dios. En todo. Hechos 28.15. Fíjate lo que dice. De donde. Oyendo de nosotros los hermanos. Salieron a recibirnos. Hasta el foro del apio. Y las tres tabernas. Y al verlos los hermanos. Y Pablo al verlos. Pablo dio gracias a quien. A Dios. Y cobró. Aliento. Te das tu cuenta. Que lo que había pasado. Pablo había naufragado. Pablo estaba encarcelado. O sea lo llevaban a Roma. Tantas cosas que había pasado. No había visto hermanos. Sino solamente soldados. Y criminales. Y tantas cosas más. Peligros y peligros. Aún a pesar de todos esos peligros. Él seguía fiel a Cristo. Seguía confiado. Por ahí le picó una serpiente. Y tantas cosas más. Y no murió. Porque Dios estaba con él. Amados. Vemos nosotros. Que vea a los hermanos. Que dijo Pablo. Le dio gracias a Dios. Y. Tomó fuerza. Dice la escritura. Cobró aliento. Y cobró aliento. Le dio gracias a Dios. Y miró a los hermanos. Ya estamos. Ya están mis hermanos en la fe. Aquí están mis hermanos. Y le dio gracias. A Dios. Romanos. Capítulo 1. Versículo 8. Fíjate lo que dice. Primeramente. Doy gracias. A mi Dios. Mediante Jesucristo. Con respecto. A todos vosotros. Vuestra fe se divulga. Por todo. El mundo. ¿A quién le dio la gloria? Pablo. De toda la fe. Que se estaba divulgando. De nuestro Señor Jesucristo. Primeramente a Dios. No a la iglesia. Sino a Dios. Primeramente. Doy gracias a Dios. Porque vuestra fe. Primeramente. Doy gracias a mi Dios. Mediante Jesucristo. Esto con respecto. A todos vosotros. De que vuestra fe. Se divulga. Por todo. El mundo. Primera de Corintios. 4. Gracias doy. A mi Dios. Siempre. Por vosotros. Gracias. Doy. A mi Dios. Siempre. No. No era una. Algo repetitivo. No es porque. Él hiciera oraciones. Repetitivo. Sino que Pablo. Tenía un corazón. Agradecido. Para con Dios. Dios. No. Es que mi. Mi teología. Señor. Mi capacidad. Mi manera. De exponer la enseñanza. Pues mi sabiduría. Dios. Por eso. Es que todos ellos. Saben de ti. No. Gracias. Doy a mi Dios. Siempre por vosotros. Por la gracia. De Dios. Que os fue dada. En Cristo. Jesús. Gracias Dios. Dios. Y hay muchos pasajes más. Del apóstol Pablo. Él tenía un corazón. Al igual que Cristo. Agradecido. ¿Por qué crees que Pablo decía. Ser imitadores de mí. Como yo lo soy de Cristo. No hay más. De todos los hombres cristianos. Discípulos. Que fuera tan agradecido. Como Pablo. Él daba gracias a Dios. En todo. En todo. Veamos a Daniel. Un ejemplo del Antiguo Testamento. Vamos a ver rápidamente a Daniel. Daniel capítulo 2. Versículo 23. A ti. Oh Dios de mis padres. Te doy gracias. Y te alabo. Porque me has dado sabiduría. Y fuerza. Y ahora me has revelado. Lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer. El asunto. Del rey. Aquí vemos nosotros. Que Daniel. Le estaba dando gracias. Y alabanza. Al Dios de los cielos. Por toda la sabiduría. Que él tenía. Porque Daniel. Era un hombre muy sabio. Y a quien le estaba dando. Gloria y honra. Por toda esa sabiduría. Que él tenía. A Dios. Has logrado tú cosas. Has logrado alguna carrera. Has logrado. Ciertas actividades. Ciertos trabajos. Has logrado muchas cosas. Es gracias a Dios. Es gracias a Dios. Vayamos a. Daniel 6.10. Cuando Daniel. Supo. Que el edicto. Había sido firmado. Para. Que él. Tuviera problemas. Que hizo. Entró en su casa. Y abierta. Las ventanas. De su cámara. Que daban. Hacia Jerusalén. Se arrodillaba. Se arrodillaba. Tres veces al día. Y oraba. Y daba. Gracias. Delante de su Dios. Como lo solía. Hacer. Antes. Daniel. Tenía un corazón. Muy agradecido. Con Dios. Y él. Estaba dando. Gracias a Dios. Por lo que venía. Por el problema. Que venía. Sobre de él. Porque fue puesto. Al pozo. De los leones. Te das tu cuenta. Que importante. Es tener un corazón. Agradecido. Lleno de gratitud. Dale. Gracias a Dios. Dios. Estar pendiente. De tus agradecimientos. O de nuestros agradecimientos. Dios espera. De nosotros. O de tu vida. Que tú seas agradecida. Que tú seas agradecido. Eso es lo que Dios espera. ¿Será que Dios quiere. Que yo le dé gracias? Claro que sí. Claro que sí. Vamos a verlo bíblicamente. Lucas 17. 15. Al 19. Vamos a leerlo rápido. Para no cansarlos. Entonces. Uno de ellos. Viendo que había sido sanado. Es el ejemplo. De los diez leprosos. Los diez son limpiados. Son sanados. Dice aquí la escritura. Viendo que había sido sanado. Uno de ellos. Volvió glorificando a Dios. En gran manera. O sea. Dios. Gracias. Le llevó. Estaba dándole gloria a Dios. Estaba bien contento. Porque había sido sanado. Y dice el 16. Y se postró rostro en tierra. A sus pies. Dándole. Gracias. Dándole. Gracias. Y este era samaritano. Respondiendo. Jesús dijo. No son diez los que fueron limpiados. Y los nueve. ¿Dónde están? Y los otros. No me van a dar gracias. Y los otros. No tienen un corazón agradecido. ¿Por qué no me dan gracias a los otros? Si también los otros fueron sanados. Fueron bendecidos. Fueron socorridos. Y dice el 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Si no es de extranjero. Si no es de extranjero. Y dijo. Levántate. Vete. Tu fe. Te ha salvado. El tener un corazón agradecido. A este. A este varón. Y sobre todo a este samaritano. Le fue de grande bendición. Porque no solo recibió. La ayuda. De que la lepra fuera quitada. Si no dice que tu fe te ha salvado. Yo quiero pensar. Que el recibió. La misericordia de Dios. Del perdón. De sus pecados. Por tener un corazón agradecido. Y quiero pensar que cuando alguien no es. Agradecido. Por eso a lo mejor. No viene perdón de pecados. Porque es ingrato. Y la ingratitud. Es pecado. Pecado. La ingratitud. No será que a lo mejor por ahí. Tengan. Algunos. Ese problema. Y por eso. No han recibido. Perdón. Aún todavía. De sus pecados. Entonces. Muchas personas. Solamente le dan gracias a Dios. Una o dos veces. Al año. Y como te decía al inicio de la enseñanza. Es. Cuando cumplen un año de vida. Se acuerdan que le tienen que dar gracias a Dios. A Dios. Y otros. Porque. Termina el año. Dos mil veinte. Dos mil veintidós. Y así. Sucesivamente. Le dicen a Dios. Pero hay otros que ni siquiera eso. No tienen un corazón. Agradecido. A nuestro Dios. Hay que darle gracias. En cada. Momento. Siguiente punto de esa enseñanza. Hasta en el cielo. Se le dan gracias a Dios. En el cielo. Se le dan gracias a Dios. Apocalipsis cuatro. Nueve. Y siempre. Que aquellos seres vivientes. Dan gloria y honra. Y acción de gracias. Al que está sentado en el trono. Al que vive por los siglos de los siglos. Y aquí vemos. Que se le dan gracias. A Dios. Acciones de gracias. Al que está sentado en el trono. A nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis once. Dieciséis. Y diecisiete. Y los veinticuatro ancianos. Que estaban sentados. Delante de Dios. En sus tronos. Se postraron sobre sus rostros. Y adoraron a Dios. Diciendo. Te damos gracias. Te damos gracias. Señor Dios. Todo poderoso. El que eres. Y que eras. Y que has de venir. Porque has tomado. Tu gran poder. Y has. Reinado. Adoraron al Dios. De los cielos. Inclinaron rodilla. Y le dijeron. Gracias. Te damos gracias. Señor Dios. Todo. Poderoso. Ya vimos. Ejemplos antiguos. Y Nuevo Testamento. Ya vimos. Que en el cielo. Se le dan gracias. A Dios. Son agradecidos. Ya vimos. Que las aves. Tienen gratitud. Y nosotros. Y tú. Eres agradecido con Dios. O no tienes tú. Por qué darle gracias a Dios. O a tus semejantes. En este mundo. Muy pocos. Son agradecidos. De todo corazón. Con Dios. Fíjate lo que dice. Romanos 1.21. Pues habiendo conocido a Dios. No le glorificaron. Como a Dios. Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron. En sus razonamientos. Y su necio corazón. Fue. Entenebrecido. Y aquí vemos. Algo muy importante. Que hubo gente. Que conocía. De la palabra de Dios. Que conocía. De Dios. Lo que dice la Biblia. Con respecto. Del Dios verdadero. Que Él es digno. De toda honra. Gloria. Y alabanza. Y que Él da todo. Y que aún así. Sabiendo. De Él. No le dieron gracias. Pues habiendo conocido a Dios. No le glorificaron. Como a Dios. Ni le dieron. Gracias. Que no nos pase eso a nosotros. Que no pase eso a tu vida. Porque. Si eso pasa en tu vida. Y en tu corazón. Repito. Tendrás un corazón jactancioso. Envanecido. Dice. Que estas personas. Que no le dieron gracias a Dios. Ni glorificaron. Al Dios de los cielos. Se envanecieron. En sus razonamientos. Y su necio corazón. Fue. Entenebrecido. Todo. Por no. Darle gracias. A Dios. Ni glorificar. Al Dios de los cielos. En conclusión. Debemos de ser agradecidos. De corazón. Y debemos. Dar gracias a Dios. En todo el tiempo. Como lo hemos estado explicando. Como lo hace el mirlo acuático. Aunque parezca hasta una repetidora. Pero como lo hace esta besita. De veras. Debemos ser como ella. Esa besita. Que dobla su rodilla. Se inclina ante Dios. Más de cuarenta. Veces. Como quien dice. Dios gracias. Por este día más de vida. Dios gracias. Por el agua. Dios gracias. Porque. Esta besita. Es increíble. Me sorprendió. Se mete al agua. Así como las aves grandotas. Que hay. En el mar. Pero este pajarito. Tan chiquito. Y el río. Está con todo lo que da. Y así se mete. Y sale. Con su comidita. Y todavía está comiendo. Y está así. Mira. Gracias Dios. Por la comida. Seamos agradecidos. Seamos humildes. Delante de Dios. Inclinémonos. Ante él. Y démosle gracias. Las veces que sean necesarias. Debemos también decir gracias a las personas. Y ser agradecidos con ellos. Nosotros insistimos con nuestros hijos. Dándoles hábitos. Dándoles. De alguna manera. Principios. Morales. De que deben de ser que. Agradecidos. Hoy Dios nos lo está diciendo a nosotros. Como niños chiquitos. Seamos agradecidos. Pero no estamos chiquitos. Ya somos adultos. Debemos de ser agradecidos. Con Dios. Fíjate lo que dice Job. Aún en las situaciones difíciles. Como hemos visto. Que puedas obtener en tu vida. Debes de ser agradecida con Dios. Agradecido con Dios. Job 2.9 y 10. Entonces le dijo a su mujer. Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Mira como estás. Tantos problemas. Tantas situaciones. Mira y sigues tú. Sirviendo a Dios. Sigues reteniendo tu integridad. Sigues creyendo en Jesús. Sigues creyendo en el Dios Todopoderoso. Etcétera, etcétera. Aplícalo a tu vida. Y dice el versículo 10. Y él le dijo. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Has hablado. Que recibiremos de Dios el bien. Y el mal. No lo recibiremos. En todo esto. No pecojo. Con sus labios. Porque le dijo. Adiós. Jehová dio. Jehová quitó. Sea en nombre de Dios bendito. Gracias Dios. Tú tienes el control de mi vida. A ti sea la gloria. Y la honra. Solamente ayúdame. A que mi fe no falte. Y amados hermanos y hermanas. Que están pasando situaciones difíciles. Dios no va a permitir. Que sus hijos. Sean probados. Más allá. De lo que no puedan resistir. Él no va a permitir. Que seamos tentados. Más allá. De lo que nosotros. No podamos resistir. Y aún también probados. Terminamos este estudio. Con este último pasaje. 1 Corintios 15.57. Más gracias. Sean dadas a Dios. Más gracias. Sean dadas a Dios. Que nos da la victoria. Por medio de nuestro Señor. Jesucristo. Ceremos nuestros ojos. Y terminemos esta enseñanza. Con una oración. Y con un agradecimiento. Y en tu lugar. Yo no sé si tú tengas que darle gracias a Dios. Pero Dios. Ve tu corazón. Y ve tu actitud. Señor Jesús. Que triste es. Que haya corazones. Que no sean agradecidos. Delante de ti. Que no te den gracias Señor. Padre. No queremos ofenderte. De esta manera. Ayúdanos a tener un corazón agradecido Señor. No de una manera religiosa Señor. Sino. Que seamos agradecidos. Con un corazón sincero. Y con mucha gratitud. Ayúdanos a ser más humildes. Cada vez más Señor. Porque una persona que es humilde. Siempre te estará dando gracias Señor. Reconoce que tú eres el que. Haces todo Señor. Y que eres tú digno. De toda honra y gloria. Por todo lo que tú haces Señor. Padre. Te damos gracias por todo lo que nos has dado. Te damos gracias Señor. Por la vida. Te damos gracias Señor. Por estas reuniones. Por las bendiciones espirituales. Por las bendiciones espirituales. Te damos gracias por Cristo Señor. Y nos faltan muchas palabras Señor. De agradecimiento. Porque es mucho lo que nos has bendecido. Dios. Bendito sea tu nombre. Y gracias por todas tus bendiciones. Gracias por este año más de vida que nos has dado. Y ayúdanos a aprovecharlo. Ayúdanos a aprovechar a nuestros seres queridos. Ayúdanos a aprovechar todo lo que tú nos das Señor. Que vivamos para ti. Y no para nosotros mismos. Que vivamos para agradarte a ti. En este inicio de año Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Por todo. Gracias por esta reunión. Gracias por tu presencia. Yo te doy gracias por este día Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por todo. Amén.